Bueno, tenemos a la policía de Hazelton haciendo su trabajo aquí. Estamos a las 2 y 11 de la madrugada. Están saliendo ya, señores, los muchachos de las discoteques, de los clubs, de las barras. Y estos muchachos están poniendo pilas en lo que están haciendo aquí indebidamente. Estos muchachos que pasan manejando tal vez en estado de ebriedad o algunas cosas. Pero ahí teníamos nosotros estos señores de Hazelton. No me quise acercar mucho porque estoy al cruzar la calle para no tener un poquito de interacción con ellos. Llevar la fiesta en paz un momento. Bueno, señores, tengo que decirles que tenemos que tener cuidado cuando estamos a estas horas de la noche, especialmente cuando salimos de los clubs, para que no vayan a pasarnos nosotros que tengamos que dejar el carro a uno de estos señores por manejar en estado de ebriedad o a hacer, cometer alguna travesura, llevarse alguna luz o algún stop sign, hacer zigzags en la carretera. Tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a divertirnos, vamos a hacerlo con responsabilidad, ¿no? Y si vamos a tomar, asignemos a alguien para que esa persona conduzca, para que nosotros no tengamos que manejar. O bueno, para que esa persona que esté tomando no tenga que manejar. Y nosotros, los que andamos, tal vez, conduciendo, trabajando, saliendo de nuestros trabajos, haciendo las cosas responsablemente, no tengamos que sufrir algún accidente por causa de una persona irresponsable que se pone a tomar y a conducir a la vez, ¿no? Vamos a seguir nosotros aquí, entonces. Estamos en Hazleton, patrullando estas calles, viendo a ver que, viendo que la policía haga su trabajo como tiene que ser, sin tener que estar abusándole los derechos a los demás, sin tener que estar extorsionando a la gente por cosas que hagan, ¿no? O por cualquier travesurita que no tenga nada que ver. Vamos a seguir, entonces, nosotros, muchachos, ahí se los dejo. Share, like, and subscribe. Not the end of freedom. Not the end of freedom.